Y ve a usted, la economía de los emprendedores y empresarios del país ha mejorado con la implementación del régimen de excepción, según el criminólogo Ricardo Sosa. De acuerdo al analista en seguridad, la decisión del presidente Nayib Bukele de neutralizar el accionar de los pandilleros en los territorios ha permitido a los comerciantes gozar de forma íntegra de sus ganancias. Con el régimen de excepción en vigor, la extorsión ha sido frenada en El Salvador, asegura el criminólogo Ricardo Sosa, quien detalla que anualmente eran millonarias cantidades de dinero las que percibían los grupos criminales, según confirma un estudio realizado por el Banco Central de Reserva. Y estableció que 756 millones de dólares se habían cancelado en producto de extorsión en la micro, la pequeña y la gran empresa. El analista en seguridad afirma que las incursiones realizadas por la Policía Nacional Civil y el Ejército en las comunidades han logrado también que negocios que eran manejados por pandilleros comiencen a ser vendidos, algo que ya es investigado por las autoridades. Ahí estamos hablando de carguas, estamos hablando de cervecerías, estamos hablando de billares, estamos hablando de prostíbulos, estamos hablando de venta de gas propano, de venta de saldos para dispositivos móviles, estamos hablando de tiendas. Las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele están dando confianza a los emprendedores y empresarios de los municipios para poder seguir invirtiendo y generando empleo. Por primera vez pueden disfrutar de todo el ingreso completo producto de sus operaciones y de sus actividades y se pueden dar cuenta ahora que sin estar con la cadena y el yugo de la extorsión, sus negocios pueden sacar adelante a sus familias. El criminólogo detalla que con los operativos de incursión de los cuerpos de seguridad, muchas de las personas honradas están regresando a sus lugares de origen donde fueron expulsadas por las pandillas. Walter Morán, Noticiero El Salvador. El Salvador transita por nuevas vías en la seguridad ciudadana. Fuimos a visitar algunas de las colonias donde los pandilleros tenían sus bases de operaciones y los comerciantes nos confirman que ahora se sienten más seguros. A golpe de machete. Así se ganan la vida todos los días. Se apellidan Rodríguez y sus nombres son María y Jesús. Todos los días. Todos los días. Como esposos y cristianos confían en la mano divina, pero están conscientes de la nueva realidad que vive El Salvador. Gracias a Dios, mire bien, porque aquí todo tranquilo. Todo está tranquilo. Gracias a Dios. Haciendo un recorrido por reconocidos lugares donde los pandilleros tenían fuerte presencia, como Colonia Luz en Montserrat, Comunidad de las Conchas y Benjamín Orozco en San Jacinto, fue evidente que el comercio continúa. Incluso los motociclistas de Delivery han vuelto a repartir en esos sectores donde no podían entrar sin exponerse a un asalto, pagar extorsión o incluso la muerte. Ahora sí hay lugares que se veían con conflicto y la verdad que sí se siente uno más seguro poder entrar en las colonias. Hay unos lugares donde antes sí no podíamos, las entradas de las colonias teníamos que dejar el pedido, pero ahora sí podemos entrar con normalidad y no hay problema por eso. Este sector de San Jacinto es como otros que durante décadas tuvieron la presencia delincuencial y las personas vivieron sometidas al pago de extorsión, robos y asaltos. Eso lo saben bien los distribuidores de productos en tiendas, los conocidos como vendedores ruteros. Se mira más tranquilo, ya no se mira como en las esquinas delincuentes parados, viéndolo a uno, no se siente mejor porque se lo ven a uno, se siente feo trabajar uno así. Así se nota porque mira como incluso ahorita está algo un poquito solo, pero aquí le estamos echando muchas ganas. Si ustedes que andan en lugares que conocen bien, pues seguramente pueden decir que la situación ha cambiado. Sí, ha cambiado un poquito, ha cambiado. Testimonios recopilados en varias colonias, todas de la zona sur de la capital, donde las pandillas dominaban, hasta que este gobierno tomó el control territorial. Y las acciones de seguridad continúan un operativo antipandillas desplegado en los municipios de San Martín. San Martín e Ilopango dio como resultado la captura de 17 miembros de estructuras criminales a quienes se les acusará de diversos delitos. Conocemos los detalles. Más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil apoyados por elementos de la Fuerza Armada continúan con las capturas de criminales a través de operativos de intervención en las zonas más asediadas del territorio salvadoreño. En las últimas horas, en los municipios de San Martín e Ilopango, se capturó a 17 sujetos pertenecientes a pandillas. De estos, seis fueron identificados en el cantón Las Delicias de San Martín. Durante el operativo, la sección táctica de la PNC logró la detención del palabrero de la pandilla, Marvin Giovanni López Fuentes, de 32 años, alias Toreto Ocruel, quien es considerado de interés policial por su amplio récord delictivo. Al momento del arresto, el sujeto intentó huir del lugar disparando contra los agentes de la PNC, pero no logró evadir a las autoridades. Los capturados serán presentados ante la justicia como los responsables de los delitos de homicidio, organizaciones terroristas, limitación a la circulación, extorsión y robo. Las medidas aplicadas por el gobierno tienen como prioridad brindar seguridad a la población y proporcionar las herramientas necesarias a las autoridades para combatir a los criminales. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y los elementos policiales y de la Fuerza Armada se mantienen desplegados en todo el territorio para llevar ante la justicia a los pandilleros que generan inseguridad en la población. Las acciones de las autoridades de seguridad contra las pandillas no se detienen. La Policía Nacional Civil reportó la captura de cinco terroristas que atentaban contra la seguridad de los habitantes de Santiago de María o Zulután. Los delincuentes serán procesados por organizaciones terroristas, mientras se investiga su participación en otros delitos. En Ciudad Delgado, San Salvador, capturaron a tres peligrosos terroristas vinculados a varios homicidios y otras actividades ilícitas. Mientras que en Apopa, capturaron a Edwin Alberto Ayala, pandillero que delinquía en la colonia San Carlos. Durante la intervención, le incautaron un celular con evidencia de los hechos delictivos que planificaba. Además, dos pandilleros que operaban en Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán, fueron capturados y tendrán que responder por agrupaciones ilícitas. También detuvieron a Williams Esperanza Ramírez, alias Gringo, quien amenazaba y limitaba a la libre circulación en Chirilagua, San Miguel. Mientras que en Aguachapán detuvieron a Clíder Iván Morán, alias Valero, quien intentó aparentar ser comerciante para pasar desapercibido por las autoridades, al aperturar una farmacia con dinero de extorsiones. José Quintín Molina, alias Danger, fue capturado en la Unión. Este peligroso terrorista trató de ocultar los tatuajes alusivos a pandillas. Sin embargo, a través de un peritaje descubrieron el origen de su marca, Ena Piel. Carla Góchez, Noticiero El Salvador. Gracias. Gracias.